Un hombre identificado como un profesor por vecinos del lugar fue atacado a balazos la tarde del sábado en la colonia Arboledas de Río Verde, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y chocara contra la fachada de un domicilio. Los hechos ocurrieron cerca de las 4 de la tarde en la esquina de Zaragoza y Mariano Otero a una cuadra del Panteón Municipal, donde circulaba un auto Chevrolet Aveo color negro cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego y el auto fue impactado en varias ocasiones. Su ocupante, el cual vecinos señalaron como un profesor, salió corriendo hacia el Río Verde y ya no se conoció su destino. La póliza de investigación fue la primera en llegar a los hechos y verificó que al interior de la unidad había manchas de sangre, pero descartaron que alguna persona ingresara a un hospital para atención médica. La unidad luego del trabajo de servicios periciales fue enviada al corralón. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.